Estimados estudiantes, bienvenidos. En este segundo video desarrollaremos algunas situaciones relacionadas a las operaciones combinadas. El primer texto lleva por título La limpieza y desinfección de espacios, una oportunidad de trabajo y negocio. El señor Juan es uno de los microempresarios que se dedica a la venta de máquinas e implementos de limpieza y debido a la pandemia se incrementó toda la demanda por las máquinas aspiradoras, pulverizadoras y fumigadoras, las cuales son muy utilizadas para la desinfección de locales comerciales, domicilios, calles, etc. Para poder atender esta demanda solicitó y se hizo acreedor de un préstamo de 24.000 soles del Programa Reactiva Perú para pagar en dos años con un interés fijo anual de 7,5%. Con este préstamo adquirió las máquinas que con orgullo muestra en su tienda con sus respectivos precios de venta. Aquí observamos cuatro productos, la aspiradora Karcher, la aspiradora en seco, fumigador y pulverizador, y la mochila fumigadora. Teniendo en cuenta esta información, responde las preguntas. Si compró 5 fumigadoras pulverizadoras solo, 20 mochilas fumigadoras, 8 aspiradoras Classic Ala y 6 aspiradoras Karcher, sabiendo que por cada máquina vendida gana el 20% del precio de venta que exhibe, pregunta A. ¿Le alcanzó el préstamo obtenido para comprar todas las máquinas? ¿Por qué? B. Pregunta B. Si los productos que compró los vendió en el lapso de un mes y cada mes siguiente hace incrementar su ganancia en un 20% respecto al mes anterior, ¿cuánto de ganancia acumulará al cabo de 6 meses? B. Pregúntase, ¿cuánto será el interés total que pagará el señor Juan por su préstamo? B. Bien, vamos a hacer la resolución de cada una de las preguntas. B. Pregunta A. ¿Le alcanzó el préstamo obtenido para comprar todas las máquinas? ¿Por qué? B. Sabemos cuál es el monto, el préstamo, que es 24 mil, pero no sabemos cuánto le costaron las máquinas. B. Lo que sí hemos leído aquí en la información es que la ganancia está ganando el 20% del precio de venta en cada producto. B. Su ganancia representa el 20% del precio de venta. B. Quiere decir que si este es mi precio de venta y representa el 100% y yo sé, conozco que mi ganancia es el 20%, B. Pregunta ¿cuánto será el precio de costo? B. Debes recordar que el precio de costo más tu ganancia te da el precio de venta, es decir, el total. B. ¿Cuánto será el precio de costo? ¿Qué porcentaje representará para que sumado a la ganancia, que es el 20%, obtenga el 100%? B. Claro, el precio de costo es el 80% del precio de venta. 20% más 80% es el 100%. B. Entonces hemos concluido que el precio de costo equivale al 80% del precio de venta. B. Con esta información, ya sabemos que el precio de costo es el 80% del precio de venta. B. Ahora yo voy a hallar el gasto total en la compra. B. Claro, tengo que hallar el gasto total, porque la ganancia está referida al gasto total que yo voy a determinar. B. Bien, a ver, para las 5 fumigadoras pulverizadoras solas, que tienen un precio de venta de 2.780 soles, ¿cuánto será el gasto que yo voy a tener que invertir para comprar estas 5 fumigadoras? B. ¿Cuántas fumigadoras voy a comprar? Voy a comprar 5, 5 fumigadoras, por su precio que me ha costado. B. Y me costó el 80% de su precio de venta, es decir, de 2.780. B. No te olvides, es la cantidad por el porcentaje por su precio de venta. B. Voy a efectuar esta operación, 5 por 80 entre 100, por 2.780. B. Es decir, 11.120 soles es lo que yo voy a invertir para comprar las 5 fumigadoras pulverizadoras. B. Segundo producto, para comprar 20 mochilas fumigadoras, primero no te olvides, la cantidad, son 20 fumigadoras, luego el porcentaje, el 80%, ¿de quién? De su precio de venta, que es 220 soles. B. Entonces, se efectúa esta operación, 20 por 80 entre 100, por 220. B. Resultado, 3.520 soles es el monto para comprar las 20 mochilas. B. Tercer producto, 8 fumigadoras classic ALA, cuyo precio de venta es 590 soles. B. No te olvides, primero la cantidad, 8, luego el porcentaje, 80%, de su precio de venta, 590 soles. B. Efectúo la operación, 8 por 80 entre 100, por 590. B. Entonces, el monto para comprar las 8 aspiradoras sería 3,776 soles. B. Cuarto producto, 6 aspiradoras Karchev a un precio de 1,020 soles. B. Entonces, ¿cuánto yo tendría que invertir para comprar las 6 aspiradoras? B. Primero la cantidad, 6, luego el porcentaje, 80%. B. ¿De quién? De su precio de venta, 1,020. B. Efectúo 6 por 80 entre 100 por 1,020. B. Entonces, el monto que yo necesito para comprar las 6 aspiradoras es 4,896 soles. B. Pero yo necesito determinar el gasto total de la compra. B. ¿Qué tendría que hacer con estos gastos de cada uno de los productos que yo voy a tener que invertir para la compra? B. ¿Qué tendría que avalizar? B. Bien, no te olvides que para determinar el gasto total, ¿no? B. Para comprar todas las máquinas, tendría que sumar ese gasto por cada una de las máquinas. B. Y ese gasto total, en todo caso, sería 23,312 soles, en la suma de estas cantidades. B. Ese sería el gasto, porque yo tengo que invertir para comprar todas las máquinas. B. Pero sé que el programa de Activa Perú me ha dado un préstamo de 24,000 soles. B. Si me dan un préstamo de 24,000 soles, y lo que yo necesito invertir para comprar todas las máquinas, B. Es 23,312, ¿me podrá alcanzar el préstamo? B. Yo observo que el monto que me han prestado es mayor que lo que yo voy a gastar en la compra. B. Entonces, sí me alcanza, porque es mayor. B. Mi respuesta sería, el préstamo obtenido sí alcanza para realizar la compra de todas las máquinas, B. Porque es mayor que el gasto total de las máquinas, de todas las máquinas. B. ¿Qué tendría que hacer con estos gastos de cada uno de los productos que yo voy a gastar? B. Pregunta B. Si los productos que compró los vendió en el lapso de un mes, es decir, ha vendido todos los productos, y cada mes siguiente, o sea, a partir del segundo mes, se hace incrementar su ganancia en un 20% respecto al mes anterior, ¿cuánto de ganancia acumulará al cabo de seis meses? B. Veamos. Primero, hay que determinar la venta total en un mes, porque la ganancia se basa en la venta. B. Veamos. B. Por las cinco fumigadoras pulverizadoras a un precio de $2,780, yo voy a recibir como monto de venta 5 por $2,780. B. Es decir, el resultado de esta venta es $13,900 soles. B. Es el dinero por esta venta de las cinco fumigadoras. B. Segundo producto, por las 20 mochilas fumigadoras. B. El monto que voy a recibir por la venta es $20 por $220 soles. B. Entonces sería $4,400 soles por la venta de las 20 mochilas. B. Tercer producto, por las ocho aspiradoras Classic ALA. B. ¿Cómo yo puedo determinar el monto al realizar la venta? B. Sería $8 por $590 soles. B. Y ese resultado es $4,720 soles por la venta de las ocho aspiradoras. B. Cuarto producto, por las seis aspiradoras Carcher. B. Yo voy a recibir un monto de $6 por $1,020 soles, que es su precio de venta. B. O sea, recibiría un monto de $6,120 soles. B. Pero yo quiero hallar la venta total. B. ¿Qué tendría que hacer con estas ventas parciales de cada producto? B. ¿Qué tendría que hacer? B. Entonces, para determinar el total, tendría que sumar estos montos. B. Y así obtendría la venta total por todos los productos, que sería $29,140 soles por la venta de todo. B. Ahora, como ya tengo la venta total, que es igual a $29,140 soles, B. Yo debo recordar que cada mes siguiente se hace incrementar su ganancia en un 20% respecto al mes anterior. B. Bien. Primero voy a determinar la ganancia el primer mes. Recuerda que es el 20%. B. El primer mes se va a ganar el 20% de la venta total. B. Entonces, ¿cuánto sería el 20% de $29,140 soles? B. El primer mes, 20 sobre 100 por $29,140, entonces la ganancia sería $5,828 soles. B. El primer mes se va a ganar $5,828 soles. B. El segundo mes, a partir del segundo mes, hay un aumento en la ganancia del 20% respecto a la ganancia anterior. ¿Cómo es el aumento del 20% respecto a la ganancia anterior? B. Esta ganancia representa el 100%. B. Si sobre este 100% yo hago un aumento del 20%, 100 más 20, B. El segundo mes se va a ganar el 120% de mi ganancia anterior, de $5,828 soles. B. 120 sobre 100 por $5,828, $6,993,6 soles es la ganancia el segundo mes. B. Veamos la ganancia del tercer mes, también hay un aumento del 20%, entonces sería 120% de mi ganancia anterior, de $6,993,6 soles. B. Este resultado es $8,392,32 soles de ganancia el tercer mes. B. El cuarto mes, también hay un aumento del 20%. B. Sería entonces el 120% de $8,392,32. B. Lo efectúo, quiere decir que el cuarto mes se gana $10,070,78 soles. B. La ganancia en el quinto mes, también hay un aumento, sería el 120% de $10,070,78 soles. B. El quinto mes se gana $12,084,94 soles. B. Sexto mes, también hay un aumento del 20%, sería el 120% de $12,084,94 soles. B. Es decir, mi ganancia del sexto mes es $14,501,93 soles. B. Pero no me piden la ganancia para cada mes, me piden cuánto de ganancia se va a acumular después de los seis meses. B. Entonces, ¿qué tendría que hacer con estas ganancias de cada mes? B. Las tendría que sumar. B. Entonces, mi ganancia acumulada es $57,871,57 soles. B. Respuesta. B. La ganancia acumulada luego de los seis meses es $57,871,57 soles. B. Última pregunta. La pregunta C nos dice, ¿cuánto será el interés total que pagará el señor Juan por su préstamo? B. Debemos recordar que el programa Reactiva Perú le va a dar un préstamo de $24,000 soles por un tiempo de dos años. B. Además, el interés fijo anual es el 7,5%. B. Entonces, como cada año se produce un interés de 7,5% de $24,000, yo tengo que hallar este porcentaje para hallar el interés. B. En un año lo determino. Sería 7,5% por $24,000. B. Sería, ¿cómo lo dice esta operación? 7,5% entre $100,000 por $24,000. B. El resultado sería $1,800 soles. B. En un año se produce un interés de $1,800 soles. B. Entonces, por dos años se va a producir un interés total de 2 por $1,800. B. Es decir, $3,600 soles de interés total. B. Respuesta, el interés total que pagará es $3,600 soles. B. Muy bien. Hasta aquí hemos terminado la explicación de varias situaciones donde hemos aplicado la multiplicación, la división, la adición, la sustracción, algunos porcentajes. B. Aplicación de operaciones con fracciones, ¿no? Y también algunas operaciones combinadas ya anteriormente. B. Espero que todo esto te haya servido para que puedas recordar también el orden a realizar las operaciones combinadas. B. Muchas gracias por tu atención. Un saludo a todos en casa y cuídate bastante. B. Nos vemos pronto. Gracias. B. Aplicación de operaciones con fracciones con fracciones con fracciones con fracciones con fracciones.